Estas imágenes de TV Sur Pérez Celedón corresponden a la inspección que realizó este viernes el Organismo de Investigación Judicial en la propiedad donde anoche falleció víctima de impactos de bala Víctor Manuel Gamboa de 34 años. Los hechos se presentaron minutos después de las 6 de la tarde en la localidad de Quemado en Cajón. La información de Oijota indica que Gamboa estaba en la sala de la vivienda cuando un hombre usando casco de motociclista ingresó y disparó en varias ocasiones. El cuerpo presentaba 8 impactos de arma de fuego, lo que ocasionó la muerte de este hombre en el sitio. En calle Garita, Quemado en Cajón, donde nos refieren que un individuo ingresó a una casa y realizó disparos contra el inquilino de la casa y él mismo se encontraba en la sala aparentemente fallecido. Desplazamos el recurso al lugar y efectivamente junto con Cruz Roja ellos dan el informe de que la persona se encuentra fallecida. En este momento se desconoce cuál fue el motivo, ya todo se pasó a la orden del organismo de investigación judicial para que ellos realicen la investigación respectiva. Sobre este mismo caso, la inspección del organismo de investigación judicial la mañana de este viernes deparó el hallazgo de varias plantas que podrían tratarse de coca. Estas fueron decomisadas para llevarlas al laboratorio para determinar o descartar de que se trate de ese producto. Este caso sigue bajo investigación de las autoridades. La muerte de Gamboa fue el primer homicidio de 2023 en la región brunca.